Autoridades guatemaltecas confirmaron que han llegado al país tres vuelos con 332 migrantes deportados por Estados Unidos y México, entre los que se encuentran varios menores. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó sobre la repatriación de los últimos 19 cuerpos de guatemaltecos que murieron en el accidente de Chiapas, México. Con anterioridad, ya habían sido repatriados otros 17 cadáveres a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana.